Soy el Policía Primero, Roberto Julián Álvarez Gutiérrez, pertenezco al Grupo 16 de la Dirección de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Pues es, a través de este mensaje, estamos muy contentos realmente que las escuelas, tanto primarias, secundarias, preparatorias, bachilleres, nos han abierto la puerta para la capacitación de sus señoritas. En esta ocasión estuvimos toda la semana en el Centro de Estudios Tecnológicos de la Ciudad Juárez, donde se tuvo unas pláticas preventivas de la cultura de la legalidad con los estudiantes y como cierre tenemos la clausura con el taller de autodefensa, dirigido exclusivamente a puras señoritas. El taller de autodefensa consiste en prácticas y unas llaves o mecánicas para su defensa, no para entablar una lucha, sino simplemente para zafarse de una agresión o de una posible agresión física y sexual en la mujer. Tenemos aproximadamente toda la semana con ellos y este es el cierre con este programa, cerramos esta semana, aprovechando la oportunidad de que las escuelas de nivel medio superior nos abren la puerta, aquí estaremos y llegaremos a todos aquellos a quienes nos hagan la invitación a través de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Gracias.